La semana anterior hablábamos de la corrupción que existe en diferentes empresas del Estado, como la ANE, donde hicimos un análisis de por qué esa empresa se encuentra prácticamente de rodillas, siendo una de las empresas más grandes de Centroamérica y que produce más efectivo, pero que no factura. Quedamos pendientes de hacer también una radiografía de la empresa Ondutel, que es una organización que se ha venido a menos, desafortunadamente porque no ha caminado a la par en competencia con las otras compañías de telefonía fija, IP, y de telefonía celular, a pesar de que Ondutel es líder en líneas y todas tienen que trasladar información a través de sus líneas en muchos de los casos y sobre todo con las conexiones en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, infortunadamente, hemos visto que en los últimos cuatro años, y tal vez un poco más, Ondutel ha caído en manos de oportunistas que han llegado a esa institución a enriquecerse, a hacer contratos leoninos para favorecerse económicamente ellos y sus grupos. Lo último que hemos sabido es que el último gerente, después de pedirle perdón al presidente de la República, se ha ausentado de sus oficinas porque no quiere ser entrevistado por los medios de comunicación porque seguramente le ha de dar pena, que fue encontrado con las manos en la masa, queriéndose autorrecetar unas partes de esa empresa como prestaciones, en el caso de que lo sacaran, que ahora es lo más seguro, donde él sacaría nada más ni nada menos que 20 millones de lempiras. Ese es el tipo de cosas que hacen justamente las personas que cuando ya se van de los puestos del gobierno, se coluden con las autoridades de los sindicatos para recetarse un montón de prebendas, de manera tal que el administrador que viene del siguiente gobierno encuentra las arcas, número uno vacías, número dos atadas y número tres está el sindicato de tal manera con las garras metidas en los dineros de las empresas que prácticamente estas organizaciones se ven imposibilitadas de competir con organizaciones más ágiles, con organizaciones donde sus ejecutivos no están pensando en coludirse para hacerse ricos o para llevar dinero a las arcas de quien los ha puesto en esos puestos, valga la redundancia. Así es que nosotros lamentamos sinceramente que a Ondutel la estén dejando amarrada, como dicen amarrada, de tal manera que la nueva administración que seguramente será el ingeniero Renan Inestrosa quien la va a manejar, según nos han dicho en todos lados, parece ser que Renan va a encontrar, número uno, las arcas vacías, número dos, un contrato leonino de el sindicato que pretende aborazarse con lo poco que produce esta organización tan importante para el país y número tres, contratos leoninos con operadores de plataformas donde todo les favorece a ellos y a Ondutel absolutamente nada. Lo mismo que sucedió en Soptravi donde Saro Bonano está dejando amarrado al próximo ministro de Soptravi que seguramente será Miguel El Pastor. Así que esas son las cosas que muy pronto, como la próxima semana, la Fiscalía Anticorrupción deberá de investigar para determinar hasta dónde llegan las garras de la corrupción en estas empresas. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtruco.